Pero decirles que nuevamente nos sentimos muy complacidos esta tarde de tener el gran agrado de presentar a Luis Alberto Gutiérrez. De más estaría decir qué significa Gutiérrez, quién es Gutiérrez, porque todos ustedes lo conocen muy bien. Pero para nosotros como Bolívar es una gran satisfacción el poder reimportar a nuestros jugadores que estaban en el exterior. Lo hemos hecho con Edemir Rodríguez, nos hemos sentido muy complacidos y ahora que Luis Gutiérrez nos acompañe y venga a reforzar al Bolívar nos hace sentir muy contentos. Creemos que es un jugador de selección, un jugador que ha paseado su fútbol en Europa, en Brasil, en Argentina y también en un equipo poliviano de primer nivel. Es por eso que nos sentimos muy contentos y estamos seguros que Guti va a ser un aporte no solo en lo futbolístico sino también en el liderazgo. Él es un jugador que tiene una gran personalidad, es una muy buena persona, es una persona muy querida y respetada por sus compañeros, por lo técnico, por lo que está. Y esperemos que eso también le sirva a Bolívar en sus intentos, en sus deseos para conseguir su gobernador. De manera que hoy estamos muy felices de poder darle la camiseta a Luis para que se la ponga por primera vez. Creo que está medio chica, no, no, casi. No, está bien. Creo que está medio chica, ¿está bien? ¿Sí? ¿XX? ¿Eh? Bueno, que sea un porabuena, que bienvenido a Bolívar. Gracias. Gracias por todo. No, pues a ti. Bienvenido. Bueno, gracias. No, bienvenido. Toma asiento a ver si ustedes tienen preguntas. Yo les había dicho, ustedes saben que ha costado mucho que él venga. Creo que he hablado más con él que con mi esposa en los últimos tiempos. Hemos estado charlando, ha sido difícil. Sí, pero Jorge Abejer decía que los que pelean afuera también pelean adentro. Los que no pelean nada, zaputran, tampoco pelean adentro. De manera que estamos seguros que él va a pelear mucho dentro de la cancha. Así que estamos a las órdenes de ustedes. Si tienen alguna pregunta para Luis. Bueno, Luis, se llamaba mucho tu nombre dentro de Bolívar. Ahora, que llegamos a un actuar, si te lo has hecho Luis, pues esto es la que saca silencio, ¿no? Sí, bueno, la llegada a La Paz anoche me puso muy contento. Ahora con la firma del contrato, más aún todavía. Así que todo el esfuerzo que han hecho por mí, por traerme y la fuerza a la diligencia. Así que voy a tratar de retribuirle todo dentro del campo de juego, que es lo que más sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!